Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial, estas son las noticias que hacen ruido esta semana. El Grupo Cooperativo Mondragón en Fecotra. Nace una nueva Confederación de Trabajadores Cooperativos, CONARCOP. El sábado 19 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nueve federaciones de cooperativas se unieron para celebrar la Asamblea Constitutiva de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, CONARCOP. En este acto, nuestra Federación fue electa para presidir el Consejo de Administración de esta entidad que representará a trabajadores de todo el país. Fecotra realizó su Asamblea General Ordinaria 2015. El 19 de septiembre la Fecotra celebró su Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2014-2015. En este acto democrático, más de 100 cooperativistas federados aprobaron la memoria y balance presentados por el Consejo de Administración y eligieron nuevos representantes para ocupar los cargos que se renovarán en esta oportunidad. Con respecto a este tema, conversamos con Cristian Horton, presidente de Fecotra. Bueno, el nuevo Consejo quedó constituido. Yo no renovaba de presidente, vicepresidente Marco Silveira, que continúa en el cargo secretario, Claudio Lecundo, y ya la tesorera, ayer es Pérez Pena de la Cooperativa Factorial, que reemplazó a Roberto Caballero. La Secretaría de Educación continuó, renovó el mandato del compañero Raúl Rayes de Cooperativa Galaxia. El vocal terminó el mandato y fue renovado por Darío Mónaco, de la cooperativa Coparsi de Azul. Y después la sindicatura se renovó con Sofino Meroni de Comunicar y la sindicatura suplente con el compañero Carlos Guzmán de la cooperativa Solvedcom de Neuquén. En principio nosotros hemos avanzado en lo que habíamos definido el año pasado, la intercooperación, capacitación, innovación tecnológica, vínculo con las universidades, con los premios. Y en eso hemos avanzado bastante, ¿no? Pero ahora tenemos que, el gran desafío que terminar y desarrollar, que ya lo hemos empezado a hacer, que es el área comercial, que es el área que termina de integrar todo al sector nuestro, digamos, toda la federación desde todos los lugares, ¿no? Las cooperativas, el sector de financiación, sector de comercialización, capacitación, bueno, entonces el área comercial, que ya tiene importantes resultados porque muchas de nuestras cooperativas están vinculadas económicamente, digamos, no federativamente ya el vínculo político sino que económico también con el movimiento cooperativo y tenemos el gran desafío de liderar la construcción de CONARCOM, ¿no? Que es la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados. Constituimos hace unos días, el 19, y estamos haciendo presentaciones, digamos, cuestiones administrativas y en los próximos días vamos a estar presentándolas en sociedad, ¿no? Dentro de unos días vamos a estar en una actividad de inauguración de una planta de jugos en Montecasero Corriente en la semana que viene y vamos a estar participando ya el Consejo de CONARCOM de esa actividad. CONARCOM, somos 10 federaciones que constituimos, digamos, la representación del Consejo de CONARCOM es de todas las federaciones, ¿no? Ocupo en lugar del Consejo hay un comité ejecutivo, presidente, secretario y tesorero, la presidencia de FECOTRA, en mi persona, la Secretaría de la Red Gráfica, en la persona de Plácido, y la tesorería de FOPAL, que está el compañero Tato Beaumont, de ahí. Y después integran otras cooperativas de sectores o rubros o territoriales, Federación de Corrientes, FEDECOR, la Federación de Río Negro, también está FECOBIJUI, de la provincia de Cujuy, que tiene cooperativismo de trabajadores de educación, la FCU del Sur de la provincia de Santa Fe, de Rosario, FECOSO, que es de la Federación de Convención del Uruguay. Bueno, creo que con el COPA hace un tiempo que con distintos compañeros de distintas federaciones venimos trabajando ya dentro de comisiones de trabajo, dentro de cooperar y otros sectores, y creo que hemos hecho la síntesis de algunas necesidades y problemáticas para encarar, ¿no? Es decir, que primero que tiene una característica de muchas cooperativas y federaciones que tienen que ver con la industria, como la producción, más que nada. Y bueno, creemos que hay que abordar ese tema con mucha más dedicación y hemos hecho síntesis de muchas necesidades, y creo que en el futuro vamos a poder estar trabajando, formando un tipo de trabajo donde en un mismo plano todos podamos resolver cuestiones inherentes al sector del cooperativismo más involucrado en la producción. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitar Contacto, info arroba fecotra.org.ar